Puebla, sonidos y discursos Y por ahí está el Jules, ¿qué onda Jules? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Yo aquí, corriendo como siempre, ya te la sabes Pues no sé, vengo a presentarles este, mi primer hijo no reconocido, ¿no? El primer disco pirata de la discografía del Jules Y te voy a explicar por qué es pirata Dale, cuéntanos, ¿por qué la pirata está detrás de este proyectito? Me estoy pirateando a mí mismo exactamente como el Aragán Pero resulta que mi carnal El Hombre Bolsa Tuvo a bien buscar todo el material del Jules que había en el internet Y así quemarlo y hacerlo público de una manera bastante punk Y entonces, es así como te da este encuentro con el Jules Un canciones encontradas de muy baja calidad Que es el nombre de este disco, ¿no? Por aquí lo tenemos, claro que sí Ya, tuve que comprar uno Se cree muy punk, pero anda vendiendo tu música Este, Julián Claro que sí punk, pero con propósito, claro que sí Sí, lo que tiene muy pocas rolas, son seis Y la de Microbús se repite tres veces Dime Y tres son la misma, justamente Este día, te voy a explicar El rollo de Microbús Microbús es una de las rolas más emblemáticas De mi trabajo Porque sin que yo lo sepa Sin que yo lo haga O sea, ha salido a rolar Hasta España, ¿no? Y entonces, músicos callejeros De diferentes partes de las ciudades Se han tomado como bastión, ¿no? Y está bien chido Porque ella ha salido más que yo Pues, sí, ahorita en algún momento Vamos a poner, de hecho, esa rola La de Microbús Yo la he escuchado con tu compadre Josué Me gusta la rola Y, a ver, cuéntanos Un poco sobre la La dinámica para hacer Tus rolas O sea, tú escribes la letra Y alguien más te ayuda con la música O tú escribes todo Piensas la música con la armónica Yo sé que tú eres armonicista Entonces, ¿cómo está por ahí la dinámica Para ir construyendo las rolas? Como lo decía José Alfredo, querido José Entonces, de puro silbidito Me voy imaginando el ritmo Y voy acomodando la rola Entonces, a la mera ausanza De la antigüedad Con el puro silbidito Cuando no eres Como que docto Para ser instrumentista Pues te vas dando Te vas haciendo la maña De componer Y de escribir A la manera que Dios te va a entender, ¿no? Y está bien chido Porque Pues así han salido Rolas Ya después del proceso Pues es Con el guitarrista En turno Que es José Que me ha acompañado Por más de 22 años Este Ya Las Medio tarareo Y él como ya conoce Mis de Braguet Pues va Va poniendo el rock and roll Encima, ¿no? Y yo tengo Una preguntita En torno a justo A este proyecto ¿Por qué ¿Por qué hacerlo ahora? O sea ¿Qué es lo que te Que te motiva A decir Vamos a hacer un contenido Y aparte De lo que nos comentas ¿No? Hacer un contenido Pirata Punk O sea ¿Qué es lo que lleva A detonar A que se haga este proyecto O se materialice De esta situación? Pues Fue la pura casualidad Porque Yo no tenía Pensado En ningún momento Grabar Este material Que fue producto De que llegó El hombre bolsa Y el vuelvo A mandarle un saludo Con el producto Ya terminado Y me dijo Te tengo un regalo Y me lo entregó En las manos Como 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 un presente ¿No? Ya este Todo lo demás Pues escribió solito Igual que como camino A mi proyecto Bueno Como camino a mi proyecto Válgame la redundancia Este Eh Pues Pues este Por sí solo ¿No? Es más El proyecto Aprendió a caminar Mucho antes que yo Entonces Está bien chido Llegó el hombre bolsa Te dijo Ya bajé estas rolas Sin tu permiso Ya las grabé Sin tu permiso En un disco Tomé esta foto Sin tu permiso Hice un disco Sin tu permiso ¿Y cuántas Copias te dio O también los está O sea Te está Regenteando las copias O tú puedes hacer las copias ¿Cómo es esta? O nada más hay cinco copias Y tengo una de esas cinco copias ¿Cuántas cantidades de este disco Vas a Solventar? Es un trabajo en equipo Carnal Este Es este Llegó con el Con el disco Insisto Como regalo Y me enseñó La contraportada Y se me hizo A mí me entregó Uno nada más Como de manera Personal Y se me hizo Muy chido Este Ahorita que ando Buscando Profesionalizarme Y queriéndome Comprar un amplificador Pues me andara A hacer más copias Para que Todo fuera Menos Laborioso ¿No? Además Son rolas Que siempre Han estado ahí Que nadie pelaba Que este Material Se Se hizo presente ¿No? Se agradece mucho Este tipo de contenido Porque creo que De una forma O otra Inspiras a la banda Que se aviente Como tú lo dices Creo que Hay mucha Mucha Bandita por ahí Que quiere empezar A profesionalizarse Y creo que Concretar estos pasos Como que van Van dando Respaldo ¿Tú qué le dirías A toda esta banda Que dice Quiero hacer un producto O quiero Materializar Mi arte De alguna forma Pero no puedo No me animo Pues mira Yo les recomendaría Que se avienten Como el borras ¿No? Lo peor es que Lo peor que te puede pasar Es que Tu material Y tus mil copias Se queden ahí ¿No? Pero siempre habrá Un degenerado Que quiere escuchar Lo que tú estás haciendo Entonces Está bien chido Que la gente Vaya al pasaje Del ayuntamiento Donde yo me encuentro Y me pida Me pida Este material Entonces Yo creo que La gente Nueva Vieja Y anterior Y posterior a mí Debe intentar Hacer las cosas ¿No? Como siempre Lo he dicho Acá ven el género Ahorita que vienen Los tícuri En este material Viene una rola Que grabamos Con ellos Hace No mucho tiempo Y este Está bastante Chido también La rola Que dices Que compusiste Con los compas Bueno Que está inspirada Con los compas De jicuri Es una ciudad Ahí anda Ah que Ya la dije Gracias Está Acompañada Con los carnales De jicuri ¿No? Una experiencia Bastante Bastante chida Este Formar parte De La trayectoria De estos 22 años Y que Se haya quedado Plasmada En En esta placa Pues está bien chido Aparte Tienen que comprar Este disco Porque le cambiamos La contraportada Entonces está bien chido Este El que tiene El que está bien chido De botero Pero este La caja La contraportada Con Con otras cosas Ahí adentro Entonces Cómprenlo Cómprenlo Muchachos Pero No Adelante Vamos Yo quiero llegar Al punto Y ya lo Ya lo hemos Hablado tú y yo Que somos amigos La neta Ah ¿Por qué hacer un disco Carnal? ¿Por qué seguir Haciendo un disco? O sea Esta Física De Circular Que ya no Entra en las Computadoras No hay Un reproductor Portátil Donde Reproducirlo Entonces ¿Por qué hacer un disco? Yo sé que En algún momento Tú no especificaste La materialidad ¿No? El hombre de bolsa Dijo Te voy a hacer un disco Y ya Te jodes ¿No? Pero ¿Tú crees todavía En los discos? Como Este Como Objeto Sagrado Y como Parte de la Generación Y parte del Tacto Físico Y parte De tocar De sentir De abrir El objeto Pues es un Objeto bastante Chido Porque Ahora los chavos Nomás Pican La pantalla Y ya tienen La inmediatez De las rolas ¿No? Entonces Yo creo que Sí es importante Materializar Algo Sobre todo Por lo que Uno como Persona Material Va a desaparecer En algún tiempo ¿No? Y la música Como tal Pues tiene que Trascender Y entonces Ojalá Y Microbús Y las rolas Están en este Disco Que Al final Nadie me obligó A hacerlo Sino que Está Este Hecho Con todo el Cariño Y con todo el amor Y con toda la hermandad Por parte Por parte Del hombre Balsa Pues Pues ¿Qué mejor Pretexto Para trascender Que un disco Redondo Ese objeto Dirían Llamado disco Como diría Café Taracúa ¿No? Entonces Está bien chido Porque tengo Memorias Y tengo Recuerdos En este En este Pequeño Cuadro De intenciones Musicales ¿No? Pues Muchísimas Gracias Por Por todo Lo que Ahorita Nos has Compartido Antes De terminar Me gustaría Dos cositas Una Que Le digas A toda La banda Cómo Contactarte Dónde Conseguir Estos Discos Pirata Punks Y Eso Primero Pásanos Tus redes Cómo La banda Puede Contactarte Ir Por su Disquito Pues Hay dos Vías Para conseguir Este hermoso Material Completamente Independiente Ahí Está La manera Más Cercana Es escribirle Al hombre Volte Dictamente Y que Él Le diga Cómo Conseguirlo Y Cuando Hay un Tiraje De más De Nueve Copias Hechas Completamente A mano Pues Ir al Pasaje Del Ayuntamiento Y Preguntarme A mí Si tengo No Tengo Material Este Material Van Van Andar Rolando Y van Andar Volando Y van Andar Caminando Este De En esas Dos Formas Además Pues Como siempre La recomendación Que les Tago Que pasen Por el Pasaje Del Ayuntamiento Con su moneda De diez Pesos Porque con dos Pesos No Me alcanza Para nada Este Yo soy El Yul Acá Está el Disco De canciones Encontradas De muy Barra Calidad Y Nos vemos Carneles Muchísimas Gracias Con invitación Que suelen En las Rolas Claro Que sí Y antes Porque parten De esta Versión De los Miércoles Es conectar Con los Personajes Por aquí Tenemos En la Antesala Los compas De jikuri No sé Si Alguno Le gustaría Comentar Eso Pues esta Forma En la que También se Les incluye En este Disco ¿Cómo Le llamamos? Punk ¿Alguno De los Compas De jikuri? Bueno Antes que nada Muchas Muchas Felicidades Por el disco Físico No cabe duda Que somos Una generación Que nos gusta Palpar las Cosas No hay Cibersexo Pero hay que Hacerlo físicamente Para que lo disfrute Uno En su totalidad Felicidades Este Por este disco Aunque no te Hayan pedido Permiso Acuérdate De cuando Eras joven Era mejor Pedir perdón Que pedir Permiso Entonces Bienvenido Al mundo De la venta Todavía De discos Que rueden Igual que La silla Que las Que sigas Maltratando Los adoquines Del centro histórico Que siga siendo Uno incómodo Carnal Así sea Bien Entonces Jules Pero Nada más Te quiero Reclamar ¿Por qué En este disco No viene Nuestra rola De invisible Eh Yo sé Que tú No lo hiciste Pero esa rola Es buena Carnal ¿Por qué No viene Wey? No viene Invisible Porque forma Parte de otra Y otra Artimaña Que tendremos Entre manos El hombre Bolsa Y yo Entonces Espera Las sorpresas Carnal No No te Desesperes No te Esponges Es que nomás Fue la Pura puntita Carnal Entonces Si la Pura puntita Te gustó Lo demás Te va a encantar Bueno Está bien Entonces Me voy a esperar A saber Qué otras sorpresas Traes Entre manos Entre pies Para Entre ruedas Exactamente Yo ya tengo Mi disco Pueden pasar Con el Jules Ahí Al pasaje central Aparte De darle Sus diez varos Por cantar Aprender Para cantar En inglés El Jules Toca la armónica De verdad Muy bien Es todo Un personaje De la ciudad De Puebla Ahí el Jules O sea Si tienen Si van a Puebla Al centro Tienen que pasar A ver al Jules ¿No? Ya es Parte de las De las tareas Como pueblo Mágico Que tiene la ciudad Tienen que ir A ver al Jules Al centro Darles su moneda De a diez varos Y ahora Comprarle Su disco Por favor Hace recargas Telefónica También Hace recargas También Dice Ahí está Para que la banda Se le ofrezca Y por aquí Y por aquí Los compas De Nagle Faro ¿Algún consejo Que le den A Jules En este primer Disco En estos proyectos Ustedes ¿Qué pregunta O consejo O consejo Le darían? Bueno pues Muchas gracias A todos Buenas noches Yo soy Carlos Vocalista En Nagle Farot Y Creo que Algo que dijo Adolfo De Hikuri Es muy importante Pertenecemos A una generación Que le gusta Aterrizar Las cosas Que le gusta Concretar Las cosas Que las hace Palpables Y a pesar De que Como dicen Pues ya no hay Pareciera ser Que no hay Donde Reproducirlos Pareciera ser Que no hay Donde Escuchar Los discos Y que hoy Toda la música Es intangible El hecho Concreto De tenerlo De poseerlo Genera una nueva Experiencia Aunada Al disfrute Musical La posesión El hecho De tener El álbum En físico Es muy importante Para muchos Coleccionistas Y aunque pareciera Que estamos Muy dispersos Todavía habíamos Mucha gente Entusiasta De la música Física Creo que le va a ir Muy bien a Jules Con este disco Muchas felicidades Y que bueno Que siga habiendo Ese entusiasmo Por la música En físico Muchas felicidades Creo que habemos Muchos coleccionistas Y solos van a llegar ¿No? La música habla Por sí sola Y el objeto Al final Es El cierre Del Del Círculo Yeah Jules Pues ya vamos Cerrando tu Entrevista Algo Que nos quieras Decir Para cerrar Este bloque Jules Pues pasen Al pasaje central Del ayuntamiento Compren el disco Escúchenlo Donde puedan Como puedan Tóquenlo Abrácenlo Cachondrenlo Porque es el primero De muchas cosas De muchas cosas Que vienen Para Para mí Y este Me ayudan a Solventar Los gastos De mi Profesionalización Por si no No voy a llegar A los A los conciertos De Hikuri Solito Voy a llegar Con mi equipo Bien armado Para que podamos Sondar El blues A todo lo que da Bien Entonces Jules Como siempre Eres un chingón Hermano La neta Te estimo mucho Gracias por verte Y por Venir a platicarnos Aquí Sobre tu Disco Bien No lo olviden Pues muchas gracias Nos despedimos De Jules Y Cuídense carnales Muchísimas gracias Y que Dios los bendiga A ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias